Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, dar las gracias a todos los portavoces de los diferentes grupos por sus preguntas, sus reflexiones y, sobre todo, y muy especialmente por el tono de colaboración y por el tono general de trabajo en el mejor de los sentidos posibles. Quizá convenga empezar por el final de la intervención del señor Fernández porque ha hecho una reflexión sobre el Nutri-Score, que yo creo que es oportuna y que a mí se me había olvidado matizar a la hora de advertir que íbamos a ponerlo en marcha. Como he dicho, hemos iniciado el trámite y se pondrá en marcha en el 2021. El Nutri-Score es un sistema de etiquetado frontal por colores, por lo tanto, simplifica de alguna manera, a través de una especie de algoritmo, un montón de información de una manera fácil de entender para todo el mundo y de visualizar de una forma rápida que tenga efecto sobre el tipo de consumo. Genera algunas distorsiones, que una de ellas, naturalmente, es la referida al aceite de oliva. El aceite de oliva es parte de la dieta mediterránea, es un elemento fundamental del consumo saludable y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de que ese sea el resultado también de ese algoritmo. Porque los algoritmos anteriores que se habían trabajado y que habían generado las quejas del sector, con toda la razón, por la elevación de las grasas, del contenido en grasas, al final aparecía como si fuera un producto de toxicidad incluso para el ser humano. Y eso no es así y, por lo tanto, puede estar tranquilamente el sector, en primer lugar porque trabajamos mano con mano con el Ministerio de Agricultura, como no puede ser de otra forma, sino que, además, esto es algo que para nosotros es central, entender que la dieta mediterránea y determinados elementos de salud tienen que ser coherentes con lo que nosotros aplicamos en el Gobierno. Y esto es un mecanismo para proporcionar mejor información y no para distorsionar esa información. Por lo tanto, quería advertir esta cuestión porque, aparte, el sector olivarero es fundamental en nuestro país y, especialmente para aquellos que somos andaluces, lo conocemos especialmente bien. Dicho esto, trataré de ser sintético en las respuestas a las intervenciones, como sabiendo que también hay un turno de réplica. Quizás por donde empecé yo también, el consumo y la importancia del consumo. Yo creo que todavía todos tenemos que dar un salto de estructura mental. Recojo de nuevo la intervención del señor Fernández sobre los cambios que se han dado para que, al final, tengamos un Ministerio de Consumo. Lo dije al principio, el consumo no es solo gestionar los derechos de los consumidores, que en sí mismo ya es suficiente. Somos la totalidad de los españoles. Es más que eso, tiene que ver con el efecto que tiene en la sociedad, cultural, efecto arrastre de cambio de modelo de producción y consumo, que por eso es así. Solo hay que observar incluso las identidades macroeconómicas para darse cuenta de que uno de los indicadores es el consumo. Y que uno de los indicadores económicos más seguidos en términos macroeconómicos es la confianza del consumidor. Por lo tanto, hablamos de una materia que hasta ahora es verdad que no había tenido rango ministerial y que es verdad que es transversal, pero precisamente por su importancia, no por su baja importancia, sino por su altísima importancia y sus efectos globales sobre la economía. Y, por lo tanto, es verdad que había una dirección general que forma ahora parte del ministerio y una dirección general que, desafortunadamente, no había podido acometer gran parte del trabajo en los últimos siete años, porque se optó políticamente por esa opción y nosotros somos partidarios de una opción contraria, es una opción de reforzar esta línea de trabajo. Dicho lo cual, paso a ir por las intervenciones, responder según se produjeron, aunque hay elementos que son comunes y, por lo tanto, daré por hecho que se responden a la vez. Hay un elemento que se ha citado varias veces por el señor Marín del grupo de Vox y el señor Sánchez del grupo de Ciudadanos, que no es sobre consumo, pero sí es sobre mi persona y, además, es sobre unas declaraciones que hice en la anterior comparecencia en el Congreso, a raíz de la mesa de reconstrucción que se estaba hablando. Este país ha sufrido una pandemia inesperada para todo el mundo, una pandemia durísima en la que ha muerto muchísima gente, compañeros y compañeras nuestros, nuestros compatriotos, muchos hemos perdido amigos. Creo que no hace falta hablar del dolor que eso supone, pero ahora estamos hablando de la reconstrucción, a la vez que tratamos de evitar que la crisis sanitaria pueda volver a ser de actualidad. Y en esa reflexión de la reconstrucción yo estaba planteando cómo debemos obrar trabajando en consenso para establecer unas líneas que permitan a nuestro país ser más fuerte y estar mejor preparado para eventos que, como la pandemia, son inesperados y pueden golpear muy duramente a nuestro país. Y en esa reflexión es la que yo invitaba a reindustrializar nuestro país. Y, por lo tanto, es importante entender que, por supuesto, que el turismo es un elemento central en nuestro país. Vuelvo a subrayarlo, yo soy de Málaga. Es que si el turismo es importante en nuestro país, en mi provincia lo es mucho más, en términos de valor añadido, en términos de empleo. Pero creo que todos tenemos la obligación, como representantes públicos hoy aquí, de pensar hacia dónde queremos ir. Y creo que la opción que yo planeé encima de la mesa tiene grandes posibilidades para alcanzar consenso, que es diversificar nuestra economía, diversificar nuestra estructura productiva. La portavoz del Partido Popular, la señora Sanz, hablaba de empleo, de crear empleo, hablaba de fiscalidad, hablaba, en definitiva, de economía. Yo creo que lo importante es preguntarnos por qué, por ejemplo, un camarero en España cobra mucho menos que un camarero en Alemania. Y no es porque nosotros seamos más vagos, no es porque nosotros seamos menos productivos, es porque la estructura productiva de esos países tiene más contenido en alta tecnología, tiene más contenido en alta cualificación. Y yo creo que es bueno que nosotros seamos aprender de cosas que en otros países se han trabajado bien, sin que sean nuestros modelos ni nuestros ídolos. Pero creo que ese es el debate, porque son debates que, si llegamos a la conclusión de que nuestro país tiene que tener mayor intensidad en tecnología, mayor intensidad en conocimiento, no son reformas que se hagan de hoy para mañana. Son reformas que se hacen de hoy para cinco años, de hoy para diez años. Son perspectivas que exigen que los aquí presentes no miremos en las próximas elecciones, sino que miremos un poquito más allá. Desafortunadamente, quizás debido a mi ingenuidad a la hora de hablar en público en mi condición de ministro en una comparecencia de estas características, pues se utilizó las palabras que yo dije con objetivo de desgastar al Gobierno y de atacar al Gobierno en el corto plazo, precisamente dándome la razón de lo que en última instancia quería yo denunciar. No pasa nada. Pero lo cierto es que mi propuesta, la propuesta de este Gobierno, defiende al turismo, defiende a la economía y plantea un modelo de país que es distinto a un modelo de bajos salarios. Es un modelo de altos salarios y es un modelo que exige reformas estructurales, pero no de recortes de los servicios públicos, sino reformas de verdad, para llevar a nuestro país a una situación donde la precariedad ya no exista. Esa reflexión es la que yo estaba haciendo. Pero bueno, son los tiempos que son. Yo he empezado agradeciendo el tono porque es muy diferente al que vivimos en aquella comparecencia y es muy diferente al que hemos vivido otras veces y lo agradezco de corazón, porque creo que esa es la línea que nos corresponde transitar. En todo caso, si alguien tiene a bien valorar mis declaraciones estrictas al pie de la letra, le recomiendo que lea un informe de la COE sobre el turismo, que hace un DAFO, unas debilidades, amenazas, fortalezas, y encontrará elementos muy interesantes y sugerentes sobre de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. Y probablemente nos ayude a todos a encontrarnos. Dicho lo cual, el señor de Vox hablaba de las casas de apuestas, que ha sido evidentemente un elemento muy importante y ahora voy a citar algunos casos que otros portavoces han planteado, simplemente decir y recordar, esto no es una excusa, esto es una constatación. Las casas de apuestas presenciales son competencias de las comunidades autónomas. Nosotros, a través del Consejo de Políticas del Juego, tenemos la capacidad de coordinar acciones, pero desgraciadamente y desafortunadamente la asimetría reguladora es enorme. Y, de hecho, la forma de responder es muy diferente, por ejemplo, en la Comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, que ha ido directamente a una ley de juego mucho más restrictiva que medidas que se han hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en la Junta de Andalucía, recientemente, a raíz del estado de alarma, que han sido incentivos a las propias patronales y operadores de juego. Son enfoques distintos y nosotros vamos a trabajar para, sobre la base de la lucha contra ese juego problemático y ese caso extremo de la ludopatía, ser capaces de homologar en la medida de lo posible y siempre con respecto a las competencias. Pero es importante que lo reseñe porque, bueno, el señor portavoz de Vox, su partido ha apoyado a un gobierno en Madrid, en donde se están dando apoyos fiscales a las casas de apuestas y, por lo tanto, bueno, yo creo que es importante también señalar todos los elementos para tratar de mantener una coherencia integral. Por supuesto, le puedo tranquilizar al señor de Vox, diciéndole que nosotros, como gobierno, no decimos a nadie ni lo que tiene que comer ni lo que tiene que dejar de comer. Cuando hablamos de fiscalidad, para hacer referencia al consumo saludable, hacemos referencia a un sistema de incentivos. Nosotros lo que hacemos es tratar de explicar, por la vía de señales en precios, que hay un tipo de consumo saludable y un tipo de consumo no saludable que no determinamos nosotros, sino la ciencia. Los médicos, los profesionales de la salud pública son aquellos los que establecen, los nutricionistas, que hay una serie de alimentos y de consumo alimentario que tiene un perjuicio en el medio y en el largo plazo para las personas. Y usted me ha parecido entender que es médico, por lo tanto, esto lo entiende perfectamente. Pero nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que comer. No está entre mi ambición en modo alguno. Y hay un elemento que también ha señalado, que es lo de AESAN, que ha salido varias veces entre prácticamente todos los portavoces. AESAN era antiguamente AECOSAN y el CO es consumo. Es decir, solo recientemente todas estas competencias y materias estaban separadas, pero en su origen estaban unidas, porque son materias y competencias que se refieren a seguridad alimentaria, a nutrición y a consumo responsable y sostenible. Y efectivamente, como ha indicado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no se refiere solo a consumo alimentario. Es decir, nosotros en consumo tenemos también un laboratorio para analizar todo tipo de consumo no alimentario, que se refiere a juguetes, que se refiere a, en fin, todo tipo de consumo que no sea, en última instancia, alimentario. Y la AESAN no ha cambiado. Esto es muy importante porque, a raíz de algunas intervenciones, como la de la señora Sanz, pareciera que aquí estamos ante una ruptura del viejo modelo. No. AESAN sigue siendo una agencia que, en este caso, lo único que ocurre es que se amplía sus competencias y se trabaja de forma coordinada entre tres ministerios. No desaparece ninguno, ni deja ninguno de trabajar, ni mucho menos. Sigue funcionando exactamente igual. Y la coordinación es exquisita. Y lo que hacemos es mantener, naturalmente, las campañas que se venían haciendo y mantenemos la línea de trabajo. ¿Qué hacemos? Incorporamos nuestras propias líneas de trabajo de este Gobierno de coalición. ¿Qué hemos tenido? Pues a determinados agentes del sector que tienen miedo a esa línea de trabajo. Pero esto es importante porque es natural, seguramente la señora Sanz discrepa de nuestras líneas de trabajo de este ministerio. Aunque sospecho que, al final, no sería tanto. Pero solo es una sospecha. Pero es normal que se pueda discrepar. Pero uno puede discrepar de la línea política de este ministerio y de que AESAN esté orgánicamente adscrita a este ministerio. Pero AESAN no cambia sustancialmente. Solo la línea de trabajo. Entonces, cuando hablamos de determinados agentes sociales, de la sociedad civil o de la economía, que se han quejado, ha sido por la línea de trabajo. No ha sido porque AESAN cambie, sino por la línea de trabajo. Y es importante diferenciarlo porque es legítimo. Les puedo plantear aquí una serie de asociaciones, empezando por la FAO, por ejemplo, que están de acuerdo y nos han felicitado porque AESAN esté con el ministerio de consumo. ¿Por qué? Porque les parece más adecuada la línea de trabajo. Ya está. No pasa nada. Y ustedes lo van a seguir viendo y van a ver cómo no ha pasado nada y cómo al final lo único que ha ocurrido de verdad es que se ha puesto en marcha una línea de trabajo que yo creo que son muy estimulantes y que he presentado hoy. Y que ya había presentado antes en algunos casos y hoy hay novedades también. Yo creo que tendremos oportunidad de ir debatiendo eso porque es un instrumento fundamental AESAN. Y estoy de acuerdo con quienes habéis planteado que es una agencia esencial para todo lo que tiene que ver con la salud pública, la salud alimentaria y también el consumo sostenible, el consumo responsable y una serie de medidas adicionales. La portavoz de Junts, la señora Castelby, ha hablado precisamente del Real Decreto de Juego. Yo tengo que explicar aquí una cuestión que, bueno, es un poco más compleja de lo que a mí me gustaría, pero si soy capaz de explicarlo es posible que me entiendan e incluso que compartan mi opinión. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que vamos a llevar a cabo. Por supuesto, eso que no le quepa a nadie ninguna duda. Lo que es necesario entender es que cambiar una ley es lento. Tiene sus procedimientos. Un Real Decreto-Ley es algo que solo se puede hacer en características extraordinarias, por motivos de urgencia bien acreditados. Y si no, lógicamente la oposición puede denunciarlo y al final, como ha pasado con algunos Reales Decreto-Ley, se tumba en los órganos correspondientes. Y después, con norma menor de ley, existe el desarrollo reglamentario, entre ellos el Real Decreto. Sin ley, Real Decreto normal, como ustedes saben, porque son expertos en técnicas legislativas. El Real Decreto es más rápido y, aun así, no es rápido. Y nosotros, cuando llegamos al Ministerio, dijimos, esto es un problema de primer orden. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada. Nada. No había nada. La ley de la selva, que decía la ley de la jungla. Nada. Y, de repente, hemos dicho, si entramos en el cambio de una ley que afecta a todo el sector del juego, probablemente para 2021, verano, no tengamos nada tampoco. Y dijimos, mucho mejor introducir un proceso gradual que haga, a través del Real Decreto, que a finales del 2020 tengamos ya efectos claros. Este es el motivo porque vamos a un Real Decreto. Esta opción de velocidad nos imprime algunas limitaciones. Un Real Decreto no puede enmendar la ley que desarrolla. El Real Decreto al que hacemos referencia desarrolla la ley del juego. Y la ley del juego dice que la publicidad y el propio juego son legales. Por lo tanto, un Real Decreto no puede prohibir estrictamente la publicidad del juego. Por eso el gradualismo es obligado. Y nosotros actuamos con contundencia, pero con un exquisito rigor técnico. Y, por eso, ahora en el proceso de consultas, estamos recibiendo el soporte suficiente para endurecer ese Real Decreto de tal manera que pueda estar siempre dentro del respeto a la ley y que pueda acercarse a los objetivos que nosotros planteamos. Esta es la razón técnica, difícil de explicar en los 30 segundos que nos ponen en la televisión, lo admito, pero que explica por qué se ha producido esto. No hay conspiraciones, no hay presiones oscuras. Por supuesto que hay gente que opina que estamos haciendo las cosas mal, que no les gusta, que les afecta a sus beneficios. Pero la razón es la que acabo de describir. El proceso se mandó a consulta pública. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco lo preguntaba y tiene toda la razón, porque me ha explicado mal. Nosotros lo mandamos a la Comisión Europea a aquel borrador y, al mismo tiempo, lo mandamos a consulta pública. Ha vuelto y tenemos unas incorporaciones adicionales de la sociedad civil. Y son incorporaciones tan importantes que tenemos que mandarlo por motivo de urgencia de nuevo a la Comisión Europea. Y, por lo tanto, lo mandaremos de nuevo a la Comisión Europea para validar todas nuestras reformas. Observen que lo que estamos haciendo es ser muy pulcros, porque cuestionamos un ámbito que mueve mucho dinero. Y lo que queremos evitar es que, en cualquiera de esos movimientos, alguien nos denuncie y nos tire todo el proyecto en cualquier momento. Y ustedes han descrito, afortunadamente, muy bien cómo es el sector. Y, por lo tanto, yo prefiero que se me critique ahora de determinadas formas, pero que, al cabo de mi mandato, yo haya cumplido mis objetivos. Y creo que hay determinadas aproximaciones, como ha hecho el diputado de Compromís, el senador, perdonadme el deje de Compromís, el señor Mulet, que yo no las entiendo. Me despistan mucho. Es decir, llevamos ocho años sin ningún tipo de regulación. El Real Decreto original quitaba el 80% de la publicidad existente. El 80%. El que estamos haciendo probablemente sea mucho más alto, porque, como les he dicho, se aproxima más al decreto de alarma del artículo 37. Por lo tanto, yo percibo cierta asimetría en el trato. Es decir, yo considero que es un avance sustancial dentro de estas limitaciones que acabo de describir. Entiendo la crítica, entiendo que a todos nos gustaría, quizás, incluso ir más rápido, acercarnos mejor al fenómeno, siendo un fenómeno también complejo. Pero hay algo de la intervención del señor Mulet, aprovecho que le estoy respondiendo ya, que de verdad no he entendido. Durante el estado de alarma y mientras ha estado en vigor el artículo 37, no ha habido nada de publicidad. Cero. Es decir, en los peores momentos de este país, en el momento de mayor confinamiento, ha habido cero publicidad. Pero eso es un Real Decreto ley de urgencia que se pudo aprobar precisamente debido a la excepcionalidad y que se retira en la medida en la que se produce la desescalada. Pues igual que otras cosas que estaban como parte del confinamiento. Se desescala y, desgraciadamente, volvemos al punto inicial, cuando se acaba la desescalada. Y el punto inicial es, desgraciadamente, porque era la ley de la selva. Y, efectivamente, ahora, yo no soy futbolero, me gusta jugarlo, pero no lo veo, pero, evidentemente, ahora mismo estamos en el punto inicial. ¿Por qué? Pues porque durante los siete años anteriores no ha habido ninguna reforma de estas características. Y decía la señora Sanz que el Partido Popular había hecho un Real Decreto. Lo había empezado a elaborar, pero no lo aprobó. Y por eso todavía seguíamos en la ley de la selva. Y nosotros hemos cogido ese Real Decreto, hemos cogido el Real Decreto que intentó hacer el Gobierno anterior del Partido Socialista en solitario, y lo hemos ido reforzando. Y seguimos reforzando, pero nuestra intención es hacerlo lo más rápido posible, dadas las restricciones actuales. Con lo que quiero trasladarles es que, en el fondo, estoy de acuerdo con muchas de las críticas que ustedes hacen de que no es capaz de cerrar todos los agujeros que se abren a raíz de ello. Pero, evidentemente, el mundo es como es, no como nos gustaría. Y nosotros tenemos que manejar las piezas tal y como las hacemos. Lo que les aseguro es que el compromiso es absoluto e ineludible de cumplimiento del Gobierno de coalición, porque para eso estamos mandatados, como es lógico, en un Gobierno de coalición de estas características. La señora Castelvíl añadía también lo de la tasa rosa, totalmente de acuerdo. Es decir, este es un Gobierno de coalición y un Gobierno feminista. Nos definimos así, no solo porque haya un Ministerio de Igualdad, sino porque es todo transversal. El feminismo es una política transversal. He planteado en mi intervención inicial, que, lógicamente, no incluía todo lo que podía haber dicho, pero nos hubiéramos tenido aquí muchísimo tiempo. He planteado la cuestión de los juguetes y la publicidad no sexista. He planteado otra serie de cuestiones vinculadas con la igualdad de género. Pero, efectivamente, la tasa rosa es un elemento que nosotros tenemos que acometer. Y es compromiso de este Gobierno hacerlo, para que, efectivamente, no se produzca esa discriminación en el precio por origen en el género. Y, al mismo tiempo, le añadiría también el IVA de productos de primera necesidad de higiene femenina, pues tiene que estar sometido a revisión. Y esto es un compromiso lógico de este Gobierno, porque somos un Gobierno comprometido con esa perspectiva. ¿Tiene usted razón en las dificultades que estamos teniendo con el ingreso mínimo vital para implantarlo administrativamente? Son problemáticas estructurales de un país que ha hecho recortes en la Administración pública muy fuertes en los últimos años, y que tenemos dificultad para la implementación de las medidas de política pública. Aprobamos medidas de política pública y, después, la implementación es más costosa. Y no es una cuestión de competencias, es una cuestión de recursos. Y, por lo tanto, se están haciendo enormes esfuerzos a partir de los ministerios correspondientes y de coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos para que el ingreso mínimo vital sea, efectivamente, un instrumento que llegue a todo el que lo necesite, que es el salto, la brecha que se genera entre esa falta de capacidad para ponerlo en marcha. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo, señora Castelví, en la reflexión que hace usted sobre las aerolíneas y que han hecho otros portavoces. Las aerolíneas, como cualquier empresa en nuestro país, están pasando un momento muy delicado. Y nosotros somos un Gobierno que nos hemos comprometido en ayudar a todas las empresas y en ayudar a todas las familias. Y, por eso, hay unas líneas de crédito ICO específicas. Hay una reducción de costes de AENA, hechas por el Ministerio de Transportes. El propio ministro de Transportes ha anunciado, en el día de ayer, un nuevo paquete de ayudas a las aerolíneas. Y yo creo que todo eso es correcto y es bueno. Lo que está claro es que las aerolíneas tienen un problema de liquidez. Y lo que nosotros decimos y lo que digo yo específicamente es que ese problema de liquidez no se lo pueden resolver los consumidores con un dinero que han pagado y han adelantado por un servicio que no se ha prestado. Y, por lo tanto, lo que tienen que hacer es cumplir la ley. No hay nada más revolucionario en este momento que cumplir la ley. La normativa europea dice que a los siete días se tiene que devolver ese importe y, desgraciadamente, no se está haciendo y no se está informando adecuadamente a los consumidores de tal manera que se están generando cuellos de botellas que están haciendo que las agencias de viaje, por ejemplo, estén bajo la amenaza de quiebra. Y, por lo tanto, tenemos un problema importante. Y, por eso, ejecutamos la acción de cesación porque no es que vayamos contra las aerolíneas. Este Gobierno está comprometido con la viabilidad financiera y económica de las aerolíneas, pero, evidentemente, no puede ser en perjuicio de consumidores que hablamos de cantidades muy importantes porque no son viajes de compañías low cost únicamente. Pueden ser viajes de cuatro personas de una familia que se habían organizado para viajar en abril y que, de repente, no van a poder encontrar a lo largo del año otro momento para ir juntos y, a lo mejor, el bono no les compensa y las cantidades son ya de mil euros o de más dinero. Y eso, evidentemente, son una ayuda que, si la pueden recibir, que es su propio dinero por un servicio no prestado, pues le vendría muy bien incluso la propia economía, porque probablemente ese dinero se invierta en el consumo que reactive la economía. Por lo tanto, este ministerio lo tiene claro al respecto de qué hay que hacer con esto. Y ayer lo planteamos en la reunión de los ministros de Consumo de la Unión Europea. Planteamos precisamente eso. Todas las competencias en el resto de países estaban de acuerdo con que había que preservar esa reglamentación que especifica que a los siete días se tiene que devolver antes. Se pueden hacer opciones alternativas, como los bonos, pero se tiene que garantizar que se pueda devolver. Después decía usted, señora Castelví, también que el sector cultural, que si se podía acoger a lo de los viajes combinados. Nosotros, lo de los viajes combinados tenía un objetivo, que era ser capaces de ser un poco más flexibles para impedir la quiebra de las agencias de viaje que estaban atrapadas. Tuvimos que dejar claro en una normativa posterior que siempre existe la opción de devolver el importe. Porque, precisamente, en virtud de lo que estaba diciendo antes, es lo que establece la reglamentación. De tal manera que ahora mismo existe ese bono, pero siempre tiene que ser a la vez que la devolución del dinero, como he explicado previamente. Y con el sector cultural tuvimos muchísimas reuniones y ahora mismo la sensación que tenemos es que está funcionando bien, que no exige medidas adicionales y que se están encontrando soluciones entre ellos y los consumidores, que son satisfactorias. Y, además, hay que entender que si hubiera problemas de liquidez, este Gobierno ha desplegado unas enormes líneas de liquidez que pueden garantizar la resolución de los problemas de corto plazo. Con el portavoz del señor Mulet, le decía que tenía una discrepancia puntual, pero tengo una discrepancia también general. Esta no es la misma intervención de las anteriores comparecencias. Es imposible. Porque esta es una intervención que explica las medidas del estado de alerta, de alarma. Y, por lo tanto, es imposible que antes del estado de alarma nosotros pudiéramos decir lo mismo que después. Por lo tanto, la mayor parte de lo que yo he explicado hoy es nuevo. Evidentemente, hay cosas comunes, porque nosotros no cambiamos radicalmente en tres meses ni en dos. Entonces, discrepo con su idea de que esto es un diálogo de besugos. Pues yo les escucho con enorme atención. Y si ustedes tienen capacidad de presentarnos ideas muy buenas, nosotros las vamos a aceptar. No tenemos ningún problema. Obsérvense que al principio le planteé el diálogo con las comunidades autónomas. Nosotros hemos puesto en marcha propuestas que nos han venido incluso, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. Propuestas específicas de consumo nos han parecido muy razonables. Es decir, tratemos, todos tenemos prejuicios, de evitar los prejuicios. Y yo creo que si somos capaces de hacerlo, pues este diálogo no será de besugos. Será un diálogo muy fructífero dentro de un ámbito en el que probablemente tengamos mucho más en común que en otras cosas. Estoy seguro de que con la señora Sanz no me voy a poner de acuerdo sobre la reforma laboral. Pero es probable que en muchos de los temas que estamos hablando aquí, pues sí. Y usted ha hablado de algunos elementos que yo estoy de acuerdo. Ya se ha referido a la ley del juego en Valencia, donde mi partido político, del que yo soy coordinador, la ha apoyado. Por lo tanto, comprenderá que no hay discrepancias de fondo ninguna. Lo que no le puedo aceptar, porque no es verdad, es que hayamos seguido víctimas de extorsiones, conspiraciones o algo así. El mundo de verdad es bastante más prosaico. Y he tratado de explicar antes cómo ha sido el proceso. Y para su tranquilidad, pues le vuelvo a insistir en que nuestro acuerdo de coalición se va a cumplir. Ha planteado usted también unos elementos adicionales que tienen que ver con la protección financiera y los abusos bancarios. Le decimos que nosotros estamos con otra línea de trabajo en esa dirección, junto con los ministerios que también tienen alguna incidencia. He de decirles que todos los ministerios, o sea, la compartimentación que se hace ministerial siempre es arbitraria en el sentido en que es analítica. Todos los ministerios tratamos cosas y nos coordinamos con otros ministerios. Yo tengo, pues creo que la buena costumbre de decir en cada momento con quien nos relacionamos, pero todas las cuestiones de hacienda se relacionan con otros ministerios, todas las cuestiones de unos ministerios con otros. Es decir, es una práctica normal. Yo simplemente subrayo que este es un ministerio que trabaja codo con codo con el resto de ministerios. Y creo que es positivo, pero les tengo que ser muy honesto. O sea, es un ministerio de reciente creación, en enero, tomé posesión el 13 de enero y todavía estamos aterrizando. Y lo que pasa es que nos ha tocado una avalancha terrorífica de muchos temas que gestionar con los recursos que tenemos en construcción. Esto no excusa absolutamente nada, pero explica o ayuda a explicar que tenemos muchas líneas de trabajo y que, claro, pues evidentemente algunas van más rápido que otras por una cuestión material. El señor portavoz de Ciudadanos, el señor Sánchez, le agradezco de verdad el tono, muy distinto de otros tonos que he escuchado en otras ocasiones y se lo agradezco de verdad, aunque discrepo por su acercamiento a la cuestión del turismo. Lo que he explicado antes creo que es válido. De verdad, le recomiendo el informe de la COE. Estoy convencido de que de una vez lo lea no le parecerá, creo que ha dicho usted, euforia capitalista y pancartista. Creo que sería difícil hasta para mí decir eso de la COE. Es un informe bueno, es un informe técnico muy bueno y probablemente vea usted ahí las mismas palabras que usted me está acusando a mí de haber dicho y creo que está sobreestimando mi capacidad de intervención sobre la economía y las decisiones de los turistas internacionales, pero esa es mi opinión personal. En cualquier caso, me remito a lo que expliqué anteriormente. Totalmente de acuerdo, le cojo la palabra totalmente con la colaboración respecto a las materias del juego. Murcia tiene una incidencia brutal de las casas de apuestas presenciales, es gestión, en verdad, de la comunidad autónoma, pero a través del Consejo de Política del Juego es muy probable que podamos ponernos de acuerdo y es obvio que ahí tenemos una laguna que tenemos que ser capaces de resolver. Por lo tanto, en ese Consejo de Política del Juego nos vamos a encontrar todas las comunidades autónomas y vamos a ver cómo podemos ir avanzando. Por supuesto, pues hay intereses enfrentados, lógicamente, las operadoras del juego, las empresas de medios de comunicación que ingresan por publicidad, etcétera, todos tienen sus intereses, pero creo que si somos capaces de preservar el interés general lo haremos bien. Después, ha dicho usted unas preguntas sobre los precios de las mascarillas y los mecanismos de mercado. Yo, que soy economista, le diría que hay que tener siempre cuidado con aplicar modelos simples teóricos a realidades muy complejas porque, por ejemplo, ha habido economistas muy, muy liberales que nos habían anticipado que esto iba a ser un desabastecimiento brutal y aplicaban sus modelos simples de manuales de primero de economía y no ha sido así. La realidad es que no hay desabastecimiento, las farmacias están haciendo dinero con la venta de las mascarillas, toda la cadena de valor está haciendo dinero y las mascarillas están a un precio muy razonable. Es más, las mascarillas no solo están a un precio asequible para la población, sino que, afortunadamente, ese esfuerzo adicional de incremento de oferta y de gestión responsable de la cadena de valor ha hecho que pueda usted encontrarla en cualquier gran superficie a la mitad de precio de lo que está fijado el precio máximo. Nosotros creemos que es razonable mantenerlo todo el tiempo que dure la concepción de que la mascarilla es un bien de primera necesidad. A mí me encantará el día que esa mascarilla no sea un bien de primera necesidad, por lo que supone individualmente para cada uno de nosotros de molestia y, sobre todo, por lo que supone de síntoma de que estaremos en otro momento político y social en el que no estará el virus. Mientras eso esté así, creo que es un mecanismo que incentiva que nadie quiera subir los precios con un bien de primera necesidad y, por lo tanto, yo creo que es un elemento central. Le diré que precisamente la reflexión del turismo, que no era del turismo, por cierto, yo le sugiero que la vean de nuevo, tenía que ver con la capacidad industrial de nuestro país que ha tenido más dificultades que otros países con mayor fortaleza industrial para reconvertirse rápidamente a producir cosas como respiradores, geles, mascarillas y yo creo que nuestro país debería tener más fortaleza, más soberanía para enfrentar fenómenos que en este caso llamaremos exógenos. Y por eso le digo que el esfuerzo que ha hecho la industria nacional, que es una de las preguntas que ha planteado usted, ha sido enorme, pero cuando se termine todo este proceso habrá que hacer un balance que le corresponderá seguro al Ministerio de Industria de cómo ha sido esa reconversión rápida y urgente en pos de la necesidad primera. Totalmente de acuerdo con lo que ha planteado de nuevo sobre la devolución de los importes simplemente matizar que ha pedido usted clarificar las condiciones de la devolución. En realidad están súper claras, es decir, la ley europea dice si se cancela un servicio a los siete días se tiene que devolver el importe o ofrecer una alternativa. Es súper claro. Otra cosa es que haya empresas que no quieran cumplir y que busquen resquicios como en esa mala praxis que nosotros hemos denunciado para que no cumpla la ley. Por eso estamos nosotros como vigilantes para que efectivamente se pueda darle la vuelta a ello. La portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha hecho una reflexión general, se ha marchado ya por el tema del avión pero en cualquier caso le respondo y lo podrá leer en el diario de sesiones. Ha hecho una reflexión general de la función del ministerio que yo no comparto, es decir, este ministerio no es un ministerio de coordinación sino, bueno, ahí tenemos más de 20 reformas legislativas en los últimos tres meses que explican cuáles son también las tareas de este ministerio. Lo estoy explicando en esta sesión, acabo de hablar de los precios de las mascarillas, hemos hablado antes de otras facetas, es obvio que no es un ministerio de coordinación exclusivamente, lo que ocurre es que como en un estado como el nuestro, no solo en un consejo de ministros sino en un estado descentralizado, pues sí, nos coordinamos, pero como todo el resto de ministerios, por supuesto, dentro del respeto competencial a la constitución que hay del 78 que nos parece pues un marco que hay que respetar necesariamente. Me ha preguntado sobre la tasa que se aplica a las entidades que gestionan, por ejemplo, pues todo el tratamiento de datos digitales, hemos de decir que como ustedes saben pues hay una cuestión geopolítica mediante y que la Unión Europea tiene la disposición de implementar esto para justicia social, para justicia social en el sentido de que aquellas empresas que están haciendo negocio en nuestros países europeos pues puedan sufragar también a la arca común de la fiscalidad pues como el resto de mortales y que no haya asimetrías como las que se están produciendo en este momento por grandes compañías que a veces son estadounidenses y otras veces no, que evidentemente hacen mucho negocio en nuestro país y luego aportan muy poco y yo creo que eso va en contra de nuestro artículo 31 de la Constitución sobre la progresividad fiscal y eso es lo que tratamos de resolver con esa tasa. Hay una pregunta muy específica que ha hecho sobre una directiva de la Unión Europea que se llama Directiva de la Modernización simplemente comentarle que va a consulta pública las próximas semanas y por lo tanto aunque es verdad que el plazo está hasta noviembre del año que viene bueno, en las próximas semanas se va a plantear y por lo tanto es rápido. Insisto en la cuestión de la AESAN la AESAN es un instrumento fundamental la AESAN no está conmocionada de modo alguno y la AESAN va a seguir trabajando incluso de forma reforzada con nuestra presencia pero ha hecho una reflexión la portavoz del Partido Nacionalista Vasco muy interesante sobre las juntas arbitrales nosotros creemos que hay que reforzarlas creemos que tienen un potencial mucho más fuerte del que se les está ahora mismo otorgando tienen mucho más potencial y además ayudarían a que muchas cuestiones no lleguen al ámbito judicial totalmente de acuerdo con esa idea y como decíamos también el Nutri-Score la portavoz del Partido Nacionalista Vasco decía que está muy extendido en Europa o daba a entender eso no es verdad no está tan extendido en Europa lo tiene Francia y lo están implantando otra serie de países pero nosotros vamos a ser de los primeros en hacerlo si efectivamente somos capaces de ponerlo en marcha como este ministerio propone para principio del año que viene y es un sistema que como he dicho al intervenir al volver a tomar la palabra pues tiene sus limitaciones pero las vamos a trabajar para que sean las menores posibles con el horizonte de que al final este sistema de etiquetado sea obligatorio esto es muy importante porque lógicamente cuando es voluntario pues tiene más limitaciones que cuando es obligatorio y eso es parte de lo que queremos hablar y una percepción yo no he dicho que no hayan subido los precios de los alimentos porque además parece que sí han subido según muchos indicadores sino que nosotros no estamos en condiciones de garantizar que esa subida sea puramente especulativa que es lo que modificaría o la actitud de este ministerio para hacerle intervenir una actitud digamos de aprovechamiento de abuso de poder justificaría una intervención pero unas modificaciones de la oferta y la demanda digamos que son oscilaciones coyunturales que pueden ser debidas pues a cambios en el transporte en la logística debido al estado de alarma pues se comprenden como elementos de corto plazo y elementos normales que no podemos nosotros intervenir y por lo menos hasta ahora no tenemos indicios suficientes para intervenir al portavoz de Esquerra Republicana el señor Rufa subrayar lo de nuestro compromiso con el juego que ha citado usted el compromiso del acuerdo de coalición lo vamos a cumplir ha hecho usted una descripción adecuada y correcta de los problemas que se derivan del consumo del juego es sintetizado podría aportar muchísimos datos de esta realidad usted ha planteado un informe que nosotros hemos incorporado en nuestro real decreto en el borrador que mandamos en la memoria pero hay muchos más informes muchos más datos y reflejan la realidad que usted ha dicho tal y como la ha planteado lo que es importante decir es que yo he cogido uno que me parecía significativo que es del estudio edades que es que uno de cada cuatro personas desarrolla un problema que se llama o de trastorno del juego o de juego problemático hay un gradiente no todos los problemas son iguales no todos son ludopatía hay otra serie de problemas asociados que en última instancia uno de cada cuatro desarrolla y efectivamente pues hay muchos boquetes muchos casos de menores muchos casos que estamos tratando de abordar pero usted ha preguntado sobre el artículo 37 que efectivamente prohíbe la publicidad de forma total que acontece para un periodo excepcional y en el paso de la desescalada es cuando desaparece ese periodo excepcional y la causa subyacente y por lo tanto pues por eso volvemos como le decía el señor Moulet hace un momento volvemos al origen nuestro real decreto borrador quitaba el 80% de la publicidad veremos cuando hagamos los cálculos de nuevo como somos capaces de alcanzarlo pero nuestro objetivo ya saben ustedes cuáles son de nuevo le digo lo mismo que al señor Moulet sobre las presiones de verdad yo me reúno con todo el mundo con todo el mundo con todo tipo de grupos de interés y todos me plantean sus opiniones pero yo no no me siento amenazado por nadie lógicamente pues yo estoy muy acostumbrado a escuchar opiniones contrarias imagínense ustedes y ya está y las escucho y atendemos en la medida que son posibles las racionales pero siempre cumpliendo con nuestra línea política y nuestro acuerdo de gobierno y alguien preguntó también la revisión de la fiscalidad la fiscalidad como incentivo hay experiencias por ejemplo en Cataluña experiencias de incentivos a un tipo de bebidas y están funcionando bien son experiencias pilotos y nosotros bueno pues junto con con los estudios que va sacando la FAO pues vamos aprendiendo también para ir evaluando si finalmente pondremos en marcha lo de la fiscalidad y con eso voy ya a la portavoz del Partido Popular le admito que he llegado tarde a esta comparecencia lo dije al inicio yo me disculpo por ello y de todas formas estoy aquí expuesto a venir tantas veces como sea necesario no tengo ningún problema con ello decía usted que donde he estado durante la pandemia bueno pues he estado trabajando aparte de que es verdad que he sido padre pero no he tenido ni permiso de paternidad porque las circunstancias obligan a otras tareas más importantes de país o no más importantes desde luego pero sí distintas y desde luego pues hemos estado dedicados a trabajar en la línea que hemos estado haciendo le he de admitir de nuevo no como excusa pero sí como argumento adicional pues las condiciones en las que este ministerio ha empezado a enfrentar esta pandemia como un ministerio nuevo como un ministerio que hemos tenido que ir corriendo a la vez que nos construíamos más de 20 medidas legislativas no son poca cosa son importantes puede estar en disconformidad con muchas de ellas aunque de nuevo vuelvo a intuir que no serán tantas porque creo que trabajamos unas líneas bastante de consenso y hablamos con todo el mundo y son un trabajo que yo creo que que nos acredita para lo que viene posteriormente lo de la ESAN ya lo he planteado insisto hay gente que está en contra hay otros que están a favor pero la ESAN va a seguir trabajando y a mí me gustan más los hechos que las palabras y lo veremos discrepo con lo que dice usted de los impuestos creo que nosotros no hemos propuesto una subida de impuestos digamos generalizada ni mucho menos de hecho estamos todavía en la elaboración de esos presupuestos pero he de recordarle que quien subió el IVA fue el Partido Popular en el 2012 el señor Montoro y además yo debatí en aquel debate con él como portavoz de presupuestos de mi formación y hombre pues son impuestos indirectos son además los más injustos usted ha hecho una reflexión muy neoclásica en términos de teoría económica aproximándose a ese economista neoclásico llamado Laffer que hizo su curva famosa que decía si bajan los impuestos crece la economía eso lo he visto en muchos manuales no lo he visto en la realidad en ninguna parte es una discrepancia entre teoría y práctica preocupante para la ciencia económica pero bueno es mi materia de estudio y también profesional ya ha hecho una reflexión sobre crear empleo que yo estoy de acuerdo hay que crear empleo pero por eso le vuelvo a hacer la pregunta a usted aunque sea una pregunta digamos general pero para todo esto ¿por qué los salarios en España son más bajos que en Alemania? porque la cuestión es ¿qué tipo de empleo creamos también? y esa es la reflexión en la que estamos en este momento y si hay que reinventarse como país pues este es un momento para hacer de la necesidad virtud de ahí las reflexiones a las que yo apuntaba anteriormente por supuesto yo creo que la discrepancia sobre la reforma laboral es obvia pero creo que digamos el comportamiento final eso es razonable o sea hay que crear empleo y creamos empleo suben los impuestos pero por la vía digamos automática de que hay más actividad económica creo que por eso no hay que obsesionarse con el déficit y con la deuda pública porque si aplicamos recortes como proponen algunos economistas lo primero que se va a hacer es hundir la economía y si se hunde la economía no hay actividad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es un plan de estímulo eso es lo que se está debatiendo en la Unión Europea y agradezco al Partido Popular que hayan cambiado de opinión en la Unión Europea también para apoyarnos y no hacer lo que pasó hace una semana aunque no sé muy bien dónde va a acabar todo esto en la que hace una semana se pidió a la Comisión Europea que nos condicionaran las ayudas y transferencias que vamos a recibir como país creo que eso no es positivo para nada y mucho menos para el consumo y finalizo ah bueno la señora Sanz hacía una cuestión sobre las preguntas nosotros no tenemos ninguna pregunta fuera de plazo usted ha hecho muchas preguntas por lo que tengo constancia si me concreta se lo puedo hacer saber de todo modo tomo nota de que tenemos que ser más concretos con usted dado que usted no está conforme con el tipo de respuesta que hago yo voy a comprometerme a que seamos más específicos yo he sido diputado ocho años casi todos de oposición con el Partido Popular el Partido Popular no me respondía adecuadamente entonces comprendo un poco cómo se siente usted aunque es contra mi voluntad así que yo a diferencia del Partido Popular en el gobierno corregiré mi actitud y le contestaré con mucha más concreción porque al final nosotros no estamos ocultando nada sino trabajando por el bien común y somos servidores públicos y al Partido Socialista el portavoz del Partido Socialista el señor Fernández agradecerle la reflexión por supuesto estoy totalmente de acuerdo gracias por el matiz sobre el aceite muy importante y se me había pasado decirle también que yo estoy muy contento con este gobierno de coalición es un gobierno de coalición que enfrentaba problemas desde el inicio importantes debido a esa novedad primer gobierno de coalición en la democracia recuperada desde 1978 una novedad siempre es complejo un gobierno de coalición con tres partidos un gobierno de dos espacios políticos pues soy Unidas Podemos pero yo soy de Izquierda Unida es decir tres partidos también con conflictos importantes en nuestro país un debate sobre el estado territorial con el crecimiento de partidos populistas en toda Europa xenófobos y nos ha venido una pandemia y por lo tanto a pesar de todo eso creo que lo estamos haciendo bien creo que lo estamos haciendo bien y creo que si hemos cometido errores son errores normales que hemos podido cometer creo que todos somos humanos y como gobierno pues lógicamente también habremos cometido errores pero creo que lo estamos haciendo razonablemente bien y creo que esto va a ser un gobierno para toda la legislatura así que nos veremos bastante más veces gracias gracias gracias